Así que nada, vámonos para Brasil. Última carrera de esta primera temporada. Santana se despide de Virgin. El Mundial de Fórmula 1 llega a la última cita del calendario que también será la última de Manu Santana a los mandos de un Virgin. En una entrevista en exclusiva, su ingeniero valoró de manera positiva el paso a Williams. Estas son las noticias, ok. Nube. Llovina. Se celebra. Tenemos lluvia para la carrera. El objetivo es ser novenos. Neumáticos blandos bien. Motor. Cuatro vueltas enriquecido. Vamos allá. Con neumáticos blandos y con todo a full. A full de mango. Vamos para allá. Vamos para allá. No ha estado mal la primera curva. Mejorable, pero no está mal. Se nota la séptima más larga. Se nota bastante. Pero bueno, para la recta principal viene bien, porque si no... Si no es que no tenemos velocidad. Un Williams trompeado. La IA comete bastantes errores en esa curva, parece ser. Importante eso para tenerlo en cuenta para la carrera. Lo siento Hamilton, pero es que vas muy lento, hijo. No da tiempo Wemi. Vamos mejorando bastante el tiempo de Wemi, así que bien. Y vamos a intentar otra vueltita Vamos a intentar otra Hostia, sale todo el mundo delante ahora Cuidado con el tráfico Cuidado con el tráfico Ojo que tenemos rebujo Que no me han estorbado mucho tampoco Bien, bien, bien 12-2 12-2 creo que ha sido Y de momento Primero De momento Vueltón por ahora Me voy a dejar el hueco con el Williams Para que no me joda Ah, que hay un coche aquí Rompeado ¿O qué? Bueno, ya ha salido, da igual Venga señores Última vuelta Let's go Vamos a ver ese primer sector Lo mejoramos Faltan tres minutos Vale, vale, vale Estamos ahí, vamos a prácticamente clavar el tiempo Acortamos metro No he mejorado No he mejorado Creo que tengo que salir con el neumático Entonces Que tiene dos vueltas Si no me equivoco Pero señores Tenemos Pole position Tenemos la pole Ni más ni menos Que en la última carrera de la temporada Y en el circuito de Brasil Tenemos pole Y la parrilla de salida es Rara no Lo siguiente Porque tenemos a Petrov Segundo con el Renault Barrichello tercero con el Williams Y ya a partir de ahí Los Red Bull Los McLaren Los Mercedes Los Ferrari Pero vamos Que el top 3 Es rarísimo Pero muy bien Espectacular Pole Es que tenemos la pole Ahí está Tenemos pole position Lo bueno es que saliendo desde la pole Es un poco Más asequible Conseguir el objetivo Del séptimo lugar Empezamos en seco Puede ser que se ponga a llover Durante la carrera Ojito a esto Venga Señoras y señores Que de comienzo La última carrera De esta primera temporada Del modo trayectoria Retro Del Fórmula 1 2011 Brasil Pole Y con posibilidad de lluvia Que más se puede pedir Vamos allá Buena salida Defendemos el interior No puedo Porque se me tira Petrov Defendemos Rueda con rueda Muy bonito Con Petrov Bien 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 Muy bien Muy bien defendido Muy bien defendido Me he colado aquí un poquito En recta me comen En recta me comen Pero una barbaridad Por fuera Petrov Me puedo tirar al interior Y le aguanto por fuera Muy bien Le aguanto por fuera Buah Ahora si que Vale Perdemos la primera posición Nosotros vamos con neumáticos Más gastados También hay que tener eso en cuenta Viene Weber Viene Alonso Aguantamos bien Por ahora Buah Nada En cada vuelta Vamos a perder un puesto En esta recta corta Que barbaridad Me comen Tío Me comen Pero una cosa disparatada Eso si La IA puede cometer errores En este circuito Que ya lo hemos visto Así que Todo puede ocurrir ¿A dónde va Weber? Bueno Por fuera Y Hamilton por dentro Ah claro Es que hay DRS también Ya claro Buah 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 Se le ha abierto el DRS En la curva Que ojo Ojo Que puede venirse la lluvia Cuidadito Viene Hamilton Le puedo defender por el interior Nos vamos los dos fuera Yo me he colado Es que no he podido frenar Literalmente Y aguantamos Por los pelos Por los pelos La verdad Por los pelos No 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 En la siguiente vuelta Tranquilo hijo Tranquilo Que te vienes arriba rápido Cuidado Schumacher Que tiene Ah no Masa Que tiene el interior Y es otro puesto Que perdemos claramente Sin posibilidad De hacer nada Y Schumacher Que de momento Pues no puede Pero Nos va a acabar Adelantando Seguramente Falta ritmo Falta ritmo Nos toca parar Es que las ruedas traseras Están fatal Nos toca parar Y a ver Donde salimos Eso es importante También Vamos a poner un pobre Para ahorrar un poquito De combustible Schumacher Que entra con nosotros Lo cual Pues es interesante Desde luego Por detrás de Schumacher Que desastre Dios mio Que desastre Detrás de Schumacher Que mal Eso Que mal Pues quedamos Por detrás De Schumacher Salimos por detrás De él Me refiero Mala suerte Es lo que hay Hay gente parando Gente parando Los de delante Que aún no lo habían hecho A ver si podemos salir Por delante De alguno Roper Que para ahora Bien Buah Que salida de pista Bueno Salimos por delante De De Robert Algo es algo Algo es algo Y la lluvia No viene La lluvia No viene Puede ser Que llegue al final De la carrera Pero no para cambiar Neumático Así que Carrera en seco Pues nada Pues nada Los ritmos Hostia Que viene Vettel Que viene Vettel Ahora Ya no es Kobayashi Ahora es Vettel Cuidado Cuidado que Vettel Si Cuidado que Vettel Si nos pilla Seguramente Felipe Felipe Massa Se ha ido Por fuera De pista Ha tenido Problemas Se ha salido Recuperamos Una posición Bien 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 Nos viene muy bien Esto Nos ayuda esto Bastante Bueno No porque me salgo De pista Uf Madre En mi vida No Felipe Ni lo intentes Aquí Porque no Bien Bien Pero esto Nos viene bien Esto nos viene bien Madre mía El final De carrera Que se viene Olo Me ha dado Me ha dado Tienes que adelantarlo Tú vas mucho más Ha tocado Tiene alberón dañado Ojo que no tenga que entrar Ojo que no tenga que entrar Felipe ahora Ha dañado el alerón Me ha dado Porque yo le he dejado sitio Por fuera Le he dejado sitio Por fuera Y llega Betel Llega Betel Pero hay que estar pendiente A ver lo que hace Massa Si Massa Entra a boxes Lo tenemos hecho Señores Si Felipe Tiene que cambiar Alerón Lo tenemos En el bolsillo El objetivo En esta carrera Y a ver No me va a cambiar nada Cumplir el objetivo o no Pero bueno Ya que es la última carrera Con Virgin Por lo menos Cumplir el objetivo Tío Digo yo Ojo Felipe Vamos a ver Si entra a boxes No entra No entra No entra Felipe no entra Pues está complicado Pues está complicado esto La verdad Pues está muy complicadito esto Porque Betel viene En vuelta rápida Acaba de hacer vuelta rápida Y ahí es Muy difícil Es muy difícil Era muy difícil Es lo que hay A ver Todavía pueden pasar cositas De todas formas Quedan dos vueltas Pueden pasar cualquier cosa Adelante Va a llegar La llovina Para la última vuelta A lo mejor Con lo nublado que está Cuidado Cuidado con el piano Hay tráfico delante Se están encontrando Con doblado Se están encontrando Con doblado delante Hostia El tren de coches Que hay delante Están pillando el tráfico Ojo que no se lía aquí Ojo que no se lía aquí Algo Ojo que no se lía Una gorda aquí Gente entrando en boxes Adelantamos a Betel Madre mía El tráfico Que barbaridad Más coches lentos Creo Más coches lentos Parece ¡Holo! ¡Holo! Hostia He tenido que incluso Quitarme trozos de alerón Que tenía Enganchados en el alerón Madre mía La que se ha liado ahí Ha sido Schumacher Y alguien más Pero no sé quién Hostia Pues lo tenemos asegurado Con eso ahora Con eso que ha pasado Lo tenemos hecho Madre mía La que se ha liado ahí Lo que en la repe No lo voy a poder ver Porque es demasiado tarde En la carrera Y no se guarda Toda la repe Bandera amarilla Es Fernando Es Fernando He tenido que esquivar a Betel Lo he adelantado fuera pista Pero es que he tenido que esquivarlo Ha frenado mucho Última vuelta Tengo de res Que da igual Efectivamente Joder Que Vaya final de carrera Vaya final de carrera Llega la gotita de lluvia Ahora Al final de En esta última vuelta Es cuando llega el agua Que pena La verdad Que pena Que no haya sido un poquito antes Para poner esto Todavía más interesante Pero bueno Vamos a conseguir el objetivo Sexto lugar Con el coche que tenemos Y habiendo logrado la pole Es un muy buen resultado Ya El Lotus El Lotus Cuidado que delante Hay tráfico otra vez Un Ferrari fuera Fernando Fernando Se ha salido de pista La última curva Ganamos otro puesto Y cuidado Betel Cuidado Betel No Betel si que no Ha ganado Petrov Me parto los cojones Vamos Pues quedamos En quinto lugar Quedamos quinto Si señor Quinto lugar Vamos Es muy buena Quedar quintos es muy buena El podio Petrov Que ha ganado Hamilton y Maza Betel cuarto Alonso sexto Baton Kobayashi Robert Heifel Sutil Pérez Dirresta Buemi Barrichello Maldonado Valguer Suari Trulli Gartikeyan Liuzzi Gobalainen Glock Weber Y Schumacher O sea que Estoy Presuponiendo Que el choque ha sido Entre Weber y Schumacher Quedamos Séptimo En el campeonato de piloto Impresionante Con un Virgin Hemos conseguido Creo que dos victorias O tres Hemos conseguido podio Hemos quedado muchísimas carreras En los puntos Impresionante la temporada Con Virgin Marussia Impresionante Y aseguramos El sexto lugar En constructores Por encima de Sauber Diez puntos Por encima de Sauber Lo cual es Increíble Increíble De verdad Absolutamente Increíble Y hasta aquí La temporada Aquí tenemos Un correo Del director John Booth Ya has disputado Tu última carrera Con nosotros Y ahora toca Lanzarse a por nuevos retos En la filia De Williams Lamento Que hayas sentido La necesidad De cambiar de escudería Para continuar avanzando Sobre todo Después de un año Tan positivo Espero que mantengamos El contacto Obviamente Había que cambiar De equipo Porque A ver Más que nada Porque con Virgin No puede llegar a nada En realidad Señoras y señores Siguiente Temporada Hemos terminado La primera temporada De este modo Trayectoria retro En el F1 2011 Hemos terminado La primera temporada Con Virgin Marussia Una temporada Casi increíble Nos ha dejado Carrerones Absoluto Y ahora toca Vivir aventuras Con el equipo De Williams Así que Vamos allá Petrov Supera A Hamilton Y Nuestro resumen De las temporadas Hemos cumplido Con los dos objetivos De la escudería Así que Reputación Subimos A nivel 16 Y a punto De subir A nivel 17 Temporada Temporada Con Gallo Incluido Temporada 2 Carrera Número 1 En el equipo Williams Ahí está 次 As 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 As